No lo sabes todavía, pero acabas de llegar al mejor vídeo de Poppy Trading de códigos de todo YouTube. ¿Sí? ¿No te lo crees? Pues venga, chavales, vas a flipar porque tenemos 70 códigos, ni más ni menos, 70 códigos activos de aquí en el Joga. ¡Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Qué pasa, chavales! Estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos de nuevo, chicos, aquí en Poppy Trading y hemos venido, chicos, a canjear los códigos que no hemos canjeado todavía en el canal y, además, a dar un repasito a todos los códigos que hay actualmente activos en el juego. Así que venga, chavales, ¡acompáñame! Vamos a empezar con lo nuevo, ¿eh? Mira, para canjear los códigos tenemos que venirnos aquí, donde pone el código de YouTube. Entramos y aquí, chavales, en este recuadro tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Antes de empezar con los códigos, chicos, quiero recordarte que te puedes suscribir al canal, que es todo gratis. Y, espérate, ¿qué pasa? Que me han puesto... Espera, espera, que creo que me han puesto un gorrito. ¡Eh, me han puesto un gorro! ¡Olé, olé! ¡Vamos ahí, el gorrito! ¡Sí! Bueno, chavales, ¡vamos al lío! Empezamos, chicos, con el primer código de todos. ¡Meo! Vale, con cuatro os. ¡Codigazo, chavales! ¡Codigazo! A ver qué me da. Este código no me da nada. Es la primera vez que un código... que pongo un código y no me da nada, ¿eh? El siguiente código es este. M3RRY. Ahora, el siguiente sí me da. ¡Vamos! ¡Que tengo un pingüino! ¡Olé, olé, olé, olé! Vamos a poner el siguiente código, chavales. El siguiente código es este. KAWA11. Vamos a ver qué me da este código, chicos. KAWA11. ¡Vamos! ¿Esto qué me da? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Una noria! ¡Una noria! ¿Quién quiere una noria? Estos me están hablando en ruso. ¡Vamos por otro! El siguiente código es este. Metacarpus. Y Metacarpus nos va a dar... ¡Un huevo! ¡Hostia! ¡Va a dar una mano! ¡Va a dar una mano! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué es esto, gratis! Mira, te voy a rascar la oreja. ¡Ponte ahí que te rasco! ¡Ponte ahí que te rasco la oreja! ¡Vamos por el siguiente código! ¡Vamos por el siguiente código! El siguiente código es este. ¡It's a life admiración! Vale, este código tampoco lo hemos canjeado todavía. ¿Lo tenéis ya? Pues venga, pues venga, vamos a canjearlos, chicos. ¡It's a life admiración! ¡A ver qué me da! ¡Coño! ¡El Agustín 51! ¡Mira, mira! ¡Han metido el Agustín 51 en Roblox! ¡Flipa, eh! ¡Flipa! ¡Vamos por el siguiente código, chicos! El siguiente código es este. ¡Zursdai! A ver qué me da este pedazo de código. ¡Toma! ¡Un violonchelo! Esto es un violonchelo, ¿no? Si me equivoco de instrumento, ponlo en comentarios. Yo creo que se llama violonchelo. ¡Vamos por otro! El siguiente código es este. ¡Candy! Alguien me da este pedazo. ¡Toma! ¡Toma ya, chavales! ¡Vamos! ¡Estos caramelillos buenos! ¡Estos caramelillos! ¡Tenéis cuidado con los caramelos, eh! ¡Tenéis que lavaros los dientes todos los días! Que si no, luego se os pican y se os caen. ¡Caramelito! ¡Vamos por el siguiente! El siguiente es este. ¡Fifi! Lo tenemos ya. Pues venga, vamos a canjear los chicos. ¡Fifi! Y Fifi me da... ¡Una pelota de fútbol! ¿Te gusta el fútbol? Si te gusta el fútbol, ponlo en comentarios y dale un like al vídeo. Pienso de ítem, eh, balofutbolero. Continuamos el vídeo con el resto de códigos. El primero de todos es Daeg. D-A-E-G-G. Vamos a ver qué me da este código, chicos. ¡Un huevo! ¡Toma! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! Me ha salido la A. Ponen en comentarios cuál os ha salido vosotros. Y vamos a poner el segundo código. El segundo código que ha salido nuevo ha sido este. Aretz Word. ¡Hala! Vamos a ver qué me ha salido, chicos. Vamos a darle aquí a canjear, a darle a ir. Y nos ha tocado... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola, chavales! ¡Las Padre Minecraft! ¡Cómo mola! Mira, mira, mira. Las Padre Minecraft a la roja. ¿Qué te gusta, eh? ¿Te gusta, no? Vamos a poner el siguiente código, chavales. Mira, tenemos aquí a Cristiano Ronaldo. ¡Hola, Cristiano! ¡Sí! El tercer código es este. Joe Spain. Cómo me gusta que sea sorpresa lo que me va a tocar. Voy a darle aquí a ir. A ver qué me toca. ¡Hola! Oye, ¿por qué tengo la mano como si tuviera la espada? ¿Se puede volar? A ver si vuelo. No, no, no. No vuelo, no vuelo. El último código es este. Yodome. Vale, que nos va a dar el último ítem que tenemos. En el juego actualmente, ¿vale? Este código lo han publicado hoy, día 23 de noviembre, ¿vale? Vamos a darle a cajear. ¡El Baby Yoda! ¡El Baby Yoda, chavales! Mira, 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 mira. Está todo guapo. Bueno, chavales, pues nada. Voy a continuar con el resto de códigos, ¿vale? El primer código de todos es este. ¡Waah! ¿Vale? Con un montón de as. ¡Waah! Venga, vamos a cajearlo, chicos. Este, este código. ¿A quién me da? ¡Hola! A ver qué me ha dado. ¡Toma ya, chavales! ¡Un gatito! Oye, qué gato más guapo, ¿eh? ¡Miau! 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 Vamos a por otro código, chavales. El siguiente código es... ¡Knock, knock! ¿Vale? Con dos Ks. ¡Knock, knock! Vamos a ver qué me da este código. ¡Qué me ha dado! ¡Qué me ha dado! ¡Toma ya, chavales! ¡Un armario! ¡Pedazo de armario, chavales! ¡Suscríbete al canal, hombre! ¡Qué grati! Vamos a por otro código, chavales. El siguiente es... ¡Pop It! ¡Uno! ¡Jear! ¿Vale? ¡Pop It! ¡Jear! ¡Vale! 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 ¡Qué buen día que me ha... Espérate, 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 espérate. ¡Se me ha quedado esto a topillado, eh! ¡Me han disparado! ¡Me han disparado y me han matado! ¡Cosa todo rara, eh! Ahora, ahora, me voy a poner aquí. Ahora sí, aquí. Desde aquí ya me fío más. El código era este. ¡Pop It! ¡Un Gia! Vamos a canjearlo, chicos. ¡Ahí está, chavales! ¡Que nos ha dado esto! ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Que tengo una pistola! ¡Que tengo una pistola! Me quedan todavía tres códigos nuevos, chicos. El antepenúltimo código que ha salido ha sido este. La chancla. La chancla. ¡Oye, me cago en 10! Ahora, la chancla. Es que le estoy dando a la WSD para moverme. Y me pone la letra ahí. La chancla, chicos. Que me dará efectivamente. ¡Una chancla! ¡Eh, que te meto con la chancla, eh! ¡Que te meto con la chancla! Venga, vamos por el último. Bueno, por el penúltimo, chicos. El penúltimo código que ha sido publicado es este. Call me, maybe. Vale, que nos va a dar también otra cosilla. Vamos a canjearlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Call me, baby! ¡Call me, baby! Mira, tengo una cabina de teléfono de esta de London. ¡Teléfono, mi casa! Venga, chavales. Vamos por el último de los codes. El último de los coches es... El último de los coches. El último de los códigos, chicos, es este. Halloween. 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 Que nos dirá un algo de Halloween. Imagina, a ver. A ver qué me da. Toma ya. Truca o trato. Truca o trato. ¡Oye! Mira, mira, mira. Que se me están callando. ¡Madre mía, la que estoy liando con los caramelos! ¡Ay, la madre mía, la que estoy liando! ¡Ay, la que estoy liando! La que estoy liando con los caramelos, macho. Y venga, ahora, chavales, voy a repartir caramelo y voy a repartir más codigazos, ¿vale? Ahora voy a repasar el resto de códigos que hay activos en el juego, ¿vale? Le voy a hacer un repaso un poquito más rápido, ¿vale? Porque ya son códigos que ya hemos cajeado en anteriores vídeos. Así que venga, chavales. El siguiente código es este. Pepto. Lasaña. Asterisco, 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 asterisco. Vale, seis asteriscos en total. Código y gato, chavales. Tron. 1337. M0D N4R. M0D N4R. M0D N4R. Madregate. R A W R. Juego, con la J en mayúscula. Baila. M0D N4R. M0D N4R. M0D N4R. M0D N4R. M0D N4R. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burden me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously And I don't really care what you think of me respectfully You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy Heard you so bad that you're gonna need some therapy I got the motherfucking recipe I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy You'll be looking small when you're standing right next to me I'm 5'10 bitch, put up 10 feet, that's me Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way Farmer? Someone bolster I don't ever know I don't give a fuck any Heard you I'ma do shit their phone I'ma parent You're a little bit And you can do shit my way I'ma pastor I'ma intriguing I don't give a fuck Yeah, we're a lot I don't give a fuck Very round 万ogo I don't give a fuck Eight I don't give a fuck Gracias. 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 Loot. Con la L en mayúscula, por cierto. También tenemos este, chicos. Buf. Y venga, que ya van quedando menos, ya van quedando, creo que 10 o por ahí. Buf. Este siguiente. Tenemos este también, 20-22. Gracias. 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 Porque también existió este código, Inazuma, pero este código lo hicieron caducar. Mira, mira, mira de cosas que acabamos de obtener solo con los códigos, eh. Espectacular, espectacular. Bueno chavales, pues nada, hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este pedazo recopilatorio Si es así, tienes que darle like al vídeo Y suscribirte al canal, que es todo gratis Y bueno chavales, me despido Hasta el próximo vídeo, adiós